hola a todos les habla ensalada de vídeos con otra receta más acompáñenme el día de hoy estamos preparando unos ricos pancakes y acá tenemos la harina que yo ocupo para los pancakes acá está de toda la información quedan suavecitos miren por acá en la cantidad que usted puede usar pero yo estoy usando un poco de agua más usted puede usar la necesaria si usted le gustan un poquito más duritos puede usar menos agua por acá les estoy señalando yo cuántos puede obtener con una taza de harina y dos tercios de agua yo estoy utilizando una taza de agua y acompáñenme para esta receta por acá tenemos la mezcla a continuación el paso a paso de como yo preparo mi rico parte de betabel y de esta harina acompáñenme y acá tengo una taza yo de harina de pancake y o de a porque también tenemos tenemos una betabel o remolacha yo voy a utilizar la mitad de esta remolacha es un tamaño mediano lo que vamos a hacer es licuar esta remolacha la mitad de esta remolacha y por acá tenemos los trocitos de remolacha miren su color muy bello y marca la tablita de su color natural recuerden que es beneficiosa para nuestra salud y a los niños les va a encantar unos pancakes color morado por acá tengo una taza de agua es lo que yo voy a utilizar para esta mezcla vamos a vertir el agua y vamos a moler a licuar hasta obtener una mezcla bastante homogénea y se la vamos a agregar a nuestra harina por acá ya tenemos la mezcla y se la vamos a vertir a la harina poco a poco eso es poquito a poquito y vamos a mezclar acá tengo la bandeja con la harina y ya vamos a empezar a mover le ponemos una toallita debajo de la bandeja para que no se nos mueve y así podemos batir a la harina con la mezcla de remolacha vean qué color tan hermoso acá le agrego un poquito más esto es poco a poco recuerden de no sobre batir a la harina de los pancakes recuerden que las vitaminas de la remolacha son cruciales para la producción de energía y la formación de glóbulos rojos para nuestro cuerpo un dato muy importante la remolacha proviene del mediterráneo y europa occidental donde se cultivaba desde la antigüedad que te parece y listo listo ya está batido y vamos a pasar a hacerle espacios ponemos un poco de mantequilla a calentar para que no se sobrecaliente y ponemos la cantidad necesaria para hacerle espacios la cantidad que estoy utilizando para este pancake es de un tercio de taza usted puede utilizar la necesaria la temperatura que yo estoy utilizando en la estufa para estos pancakes es de temperatura mediana y hay que monitorearlos para que no se puede usar la cantidad necesaria para hacerle espacios para que no se nos vayan a quemar pueden observar que nuestro panque se está cocinando a la perfección pueden observar las burbujas que está soltando el panque muy delicioso por cierto enseguida vamos a voltear y lo vamos a cocinar por el otro lado minuto y medio porque recuerden es minuto y medio por lado ya casi están vamos a voltear poco a poco y listo volteamos y así nos ha quedado de un lado ese es el término que tenemos que dejarlo por acá ponemos otro por acá ponemos otro y el mismo proceso un tercio de taza y la misma el mismo tiempo tiene que cocinarse ese panqueque la remolacha es rica en nutrientes esenciales como fibra folato vitamina b9 magnesio potasio hierro y vitamina c sus beneficios incluyen mejorar la presión arterial aumentar la resistencia física mejorar la salud digestiva y tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes también es conocida por apoyar la desintoxicación del cuerpo y mejorar la salud cerebral muy interesante y así nos han quedado nuestros ricos y deliciosos y nutritivos pancakes de remolacha o betabel que te parece los acompañamos con unas deliciosas frutas y a degustar nuestros ricos pancakes acompáñenme recuerden que hay que buscar las maneras para que nuestros niños coman nutritivos y coman vegetales son esenciales para la salud y el crecimiento y fortalecer el sistema inmunológico de los niños y adultos gracias por acompañarnos en la preparación de esos deliciosos pancakes de remolacha o betabel llenos de vitaminas y perfectos para la salud de toda la familia esperamos que disfrutes esta receta tanto como nosotros disfrutamos prepararla para ti no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales para más recetas saludables y consejos de cocina nos encantaría ver tus creaciones así que compártelas con nosotros hasta la próxima en ensalada de vídeo los quiero mucho y besitos besitos